Es una situación difícil porque lo de Villa Cuba claramente ocasiona un prejuicio importante a la institución. No solamente le da por perdido el partido con San Lorenzo, sino que además le descuenta tres puntos al final del torneo. Un equipo que viene tratando de pelear su clasificación, además una multa considerable de 120.000 pesos, que para el fútbol local constituye una grave pérdida. Y por otro lado, lo tesoriel y sorprende los argumentos, sosteniendo inmoralidad y deslealtad por parte del club en su partido jugado en Córdoba. Yo de todas maneras debo aclarar que este torneo, tanto el argentino B, que se accede por invitación del Consejo Federal del Fútbol Argentino, y como el torneo del interior, son torneos que no participamos nosotros en su organización, pero que por supuesto, inmediatamente me lo requieran los clubes, tomaré la participación que corresponda. Yo el día de anoche he tenido la visita del presidente Tesorieri para informarme de su extrañeza, su preocupación por la situación planteada. Desde Villa Cuba todavía no he tenido ninguna información, pero de todas maneras el organismo natural, ya sea para apelar la decisión o para solicitar, digamos, aclaraciones del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Y por supuesto, en todo lo que me pidan, yo lo acompañaré. No puedo entrar a juzgar los hechos, porque no estuve en el partido de Tesorieri, que se disputó en Córdoba, y está claro que el tema de la bengala es una cosa grave, lo que no sé si eso se corresponde con la sanción otorgada, así que seguramente ya veremos los fundamentos del fallo, cuando los tenga y lo veré. Pero de todas maneras, insisto, es una problemática del club con la AFA, si los clubes me piden acompañamiento, por supuesto que lo valen.